Otra información siempre de automóvil, en este caso una camioneta que fue denunciada como robada el 16 de noviembre pasado en la jurisdicción de la comisaría sexta acá de Asunción. Ayer esta camioneta fue encontrada sobre la calle Palo Santo y Ayoreos del barrio Arecayá de Mariano Roque Alonso. Vecinos informaron de que estaban observando una camioneta que fue abandonada. Le llama la atención generalmente cuando uno es del barrio, ve un vehículo que nadie está adentro y pasan las horas. Entonces llaman a la policía, fueron a verificar y efectivamente se trataba de una camioneta que estaba denunciada como robada. Incluso por la chapa, porque ni siquiera la chapa se cambió. Estaba el vehículo, según al menos el comisario, porque ellos pudieron hablar con la víctima, íntegramente está el vehículo. Nada, nada le pasó. No se carneó. Nada, nada, ni el tambor de arranque. Nada, nada, nada. No se esforzó. Probablemente, según al menos el propietario indicó al comisario, él calcula que en un lavadero o en un taller mecánico le hayan copiado la llave, ¿verdad? Porque así únicamente sin forzar absolutamente nada. La puerta, ni el tambor de arranque, ni un cable suelto, nada de nada. Así como se llevó del lugar aquí en Asunción, se encontró, no sé después de cuántos días, prácticamente 10 días. Estamos hablando del 16, ¿verdad? Es el más rato que suerte tiene. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Cada caso que escuchamos. Muchísimas veces se abandonan vehículos totalmente carneados, golpeados, ¿verdad? Pero en este caso, la camioneta está íntegra. Nada, de nada. Según al menos el propietario le indicó al comisario de Mariano Roque Alonso, que dicho sea de paso, hoy el propietario debe llevar la documentación que le otorga, que el vehículo es suyo, ¿verdad? Que la camioneta es suya. Entonces, para poder retirar del Ministerio Público, porque está en sede de la comisaría, ¿verdad? Depositada la camioneta. Y efectivamente, para que uno pueda acreditar, necesita presentar la documentación, ¿verdad? Nada más que ese trámite y con eso ya puede llevar en casa y andar tranquilamente, porque la camioneta está íntegra. Nada, nada le falta. ¿Y qué habrá sido? ¿Para la venta de vuelta? Ni nada se sabe, porque por lo menos nosotros consultamos al comisario si, con este vehículo, al menos haya cometido algún asalto y nada tampoco, ¿verdad? Nada, nada. Qué llamativo. Sí, llamativo todo esto. Emilio Alfonso, comisario jefe de la décima central de Mariano Roque Alonso. El dueño dejó estacionado su vehículo y para hacer algunas gestiones particulares y después de media hora ya no encontró en el lugar donde había estacionado su vehículo. ¿En qué condiciones encontró? En buen estado, impecable el vehículo. Se nota que no se usó mucho o no se maltrató, digamos, porque está enterito el vehículo. ¿Y puso la chapa todavía también? Tenía la chapa puesta también, la chapa normal, original. ¿Y adentro al menos el propietario que dijo? Nada se tocó, nada. No sé, incluso el tambor del arranque está intacto. Se ve que estos delincuentes, según el propietario, duda mucho de que en algún taller o en algún lavadero se le había entonces duplicada la llave, los delincuentes, entonces había entonces usado la llave misma del vehículo, duplicada. ¿Por qué no se forzó? No se forzó nada, no se violentó nada.